Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien y hoy te traigo dos nuevos estados aprobados y te voy a estar dando la actualización de los estados que ya están pagando el beneficio del desempleo. Además, te voy a hablar acerca de la moratoria del desalojo y cómo están prohibidas en la mayoría de los estados de este país. Así que quédate a ver este video. ¡Suscríbete al canal! Y te animo a que dejes también tu comentario para que te estemos saludando en primera fila en el próximo video. Y hasta ahora hay 48 estados aprobados por el FEMA para el beneficio del desempleo de los 300 dólares. Algunos estados, pocos fueron 400 y los nuevos estados aprobados son Washington DC y Wuhan. Al fin, para las personas que siempre me preguntaban cuándo Distrito Columbia, bueno, fue uno de los últimos en aplicar y hasta ahora ya ha sido aprobado. Recuerden que ellos van a tardar entre dos a tres semanas en trámites administrativos para poder depositar el dinero. Hay algunos que ya están pagando y te lo voy a nombrar a continuación. Y sin embargo, si tú estás recibiendo o no lo has recibido todavía, déjamelo acá abajo también en los comentarios. Los estados que ya están realizando el pago son Massachusetts, Rhode Island, Arizona, Iowa, Missouri, Louisiana, Texas, North Carolina, Tennessee, Alabama, Montana, Idaho, Minnesota y California. Estos son los estados que ya están realizando sus pagos. En los próximos días se estima que la Florida ya también va a comenzar a realizar sus pagos específicamente a partir del 11 de septiembre. Recuerden que estas son fechas aproximadas que dieron cada uno de los gobernadores. Y bueno, podrían variar un poquito antes o un poquito después, pero ya están más cerca de lo que están prometiendo. Bueno, es que como leo cada uno de sus comentarios, hay varios que me han dicho, oye, yo no he podido pagar mi renta, estoy a punto ya que me desalojen porque tengo varios meses atrasado y me preocupa esta situación. Bueno, la semana pasada los centros para el control y prevención de enfermedades prohibieron el desalojo en casi la mayoría de los estados debido a que ellos dicen que esto podría ser ilegal si las personas están desalojando a los inquilinos que no puedan pagar el alquiler. Y usted puede decir, ¿cómo es esto? Bueno, la prohibición podría evitar que 40 millones de estadounidenses pierdan sus hogares en esta temporada porque esta medida va a cubrir desde el 4 de septiembre al 31 de diciembre. Pero usted no crea que se está librando o que ellos van a librar el pago de estos meses, sino que van a permitir que usted lo vaya pagando por partes y van a aplazar sus pagos. Pero usted debe ir realizando pagos o hacer arreglos con el propietario de la vivienda para que no se le acumule esto, ya que en enero podría estar todo este monto acumulado y podría ser peor. Bueno, ¿y quiénes son elegibles para esta medida? Y ya se los voy a nombrar a continuación qué es lo que tienen que hacer. Ellos mencionan que deberían llenar un formulario en el cual las personas deben ganar menos de 99 mil al año o que estimen ganar menos de ese monto por el 2020 o las parejas menos de 198 mil dólares. También confirmar que intentó obtener cualquier asistencia de vivienda del gobierno que haya disponible y que no pueda pagar el alquiler debido a una pérdida sustancial de ingresos, despido o gastos medicinales. Debido a que esta medida es totalmente nueva y sin precedentes, pues surgen muchas preguntas y usted dirá ¿a quién le voy a entregar ese formulario? Ellos dicen que usted debe llenar ese formulario y dejar una copia para usted y la otra entregársela al propietario de donde usted está viviendo. ¿Y qué pasa si ese propietario se niega a aceptar o ignora esta solicitud? Allí dice que usted podría buscar ayuda legal inmediatamente para evitar el desalojo. Y también se pueden preguntar ¿y qué pasa cuando llegue enero? Bueno, se le va a pedir que pague todos esos meses atrasados y eso es lo que no queremos, que se acumulen todos esos pagos. Así que usted debería con el propietario hacer un plan de pago para ir pagando en forma parcial y que no sea un caos cuando llegue el mes de enero. Bueno, esto es lo que está proponiendo el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. El formulario que usted debe llenar si está pasando por esta situación y no permita que lo puedan desalojar en este periodo de tiempo. Por un lado es bueno porque las personas me han dicho estoy desesperada y no sé qué hacer. Bueno, esta es una alternativa. También ellos mencionan que hay estados que tienen ayuda como Arizona que destinó 5 millones de dólares. Delaware, 1.500 dólares en asistencia para alquiler. Montana, Ohio, Iowa y Nueva York también tienen unos planes similares. Y si usted no se encuentra en ninguno de estos estados también recomiendan que usted podría buscar ayuda en los justshelter.org. De todas maneras les voy a dejar algunos links abajo en la descripción si usted necesita ayuda en alguna de estas partes. Como pueden ver esto es lo que está proponiendo el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Pero usted puede dejar acá abajo su comentario si está de acuerdo porque por un lado es bueno para estas personas que necesitan esta ayuda inmediata. Pero por otro lado también es malo porque esto se va a acumular y si no hay un respaldo de dinero o ingresos en estos meses pues podría estar enfrentándose a una acumulación en el mes de enero. Y esto podría ser peor porque dicen que ya a partir de enero ya usted podría estar otra vez en proceso de desalojo. Bueno amigos espero que te haya gustado esta información compártela con amigos y familiares porque siempre hay alguien que pueda necesitarla. Recuerda dejar tu like porque ayuda mucho a este canal. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho activa la campana de notificaciones. Hasta luego y que Dios te bendiga. Recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece.